¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis de nuevo con Shelter desde el día número 52? Con todos muertos de Seth, como los dejamos Vamos a añadir combustible que está en la miseria Y nos vamos a tener que arriesgar a darles de beber, eh Porque esto parece que no baja, sigue al 44% Así que me temo Que vamos a tener que... Bueno, podemos esperar, a ver, hasta que se deshidraten un poquito Tú, ven aquí, confirmar, encantado de conocerte Vale, vamos allá, estoy perdiendo el tiempo, ¿vas a negociar o no? ¿Qué puedo decir? Si te haces el cobarde, conmigo tendrás precios cobardes Este tío es gilipollas, mira, una tubería Me da uno, me vale ¿Cuántos clavos tengo? Es que no sé cuántos clavos tengo Lana, te doy una de lana, que la lana me sobra Espérate, espérate, espérate Cuerda sí que tengo mogollón, creo Tengo algo... No, 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 no Pues le voy a dar uno de lana ¿Por qué no? 15, 15, vale Venga, y sales ganando, eh Vaya, así es como debería comerciar siempre Tus negocios son siempre bienvenidos aquí Perfecto Hostia, no tienen carisma estos dos ¿La chica era la que tenía carisma? ¿Puede ser? Aceptar, examinar artículos ¡Oh! ¡Oh! Cable, mira, mira, podía haberle dado un clavo y me hubiese salido gratis Prácticamente, esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto me lo lle... Espera, creo que tengo uno... No, 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 vale Esto tengo uno aquí, vale Lentes, esto tengo ya uno en base Perfecto Tarros y esto, nada Y esto sí me lo llevo porque ya tengo uno Vale, me quedan dos huecos, lo cual no es mucho Pero espero que nos valga Sí Esta tía quiere ir al baño, quiere hacer de todo Estos están muertos de sed, este sobre todo Pero bueno, le pone bastante bien, así que de momento te aguantas Buscar ubicación Vale, tú te puedes duchar Tú no tengas... No, no, no Que no te pase nada Utilizar Mientras no bebáis agua, todo va a ir bien Ah, esta tía la mandamos, es verdad La mandamos por allí, a ver dónde anda Aquí Ah, mira, ha llegado al almacén maderero Vale, después la cachoza Y estas dos desconocidas Que tengo ganas de saber qué son Aceptar Pues venga, involucrarse ¿Por qué no? A lo mejor tiene otra tubería Es que vaya mierda de negocios Sigo diciendo lo mismo, si Vaya mierda de comercios O sea, de tratos que haces cuando estás fuera Joder, este tío quiere pelear Prefiero mi sangre que se quede donde está Gracias, irse ¡Hala! Sal de un instante es que decida liberar a este mundo De un loco más Pues muy bien A ver, aceptar Examinar artículos Otro clavete Mira, cables Cables nos vienen muy bien Y libros Tenemos cuatro, creo A ver Abrir el almacén Tenemos seis libros De hecho Vale Pues de momento Así Esto es lo de siempre Oh, gracias Por fin Y ahora empieza a bajar En cuanto ha parado de llover Empieza a bajar La contaminación Ya era hora, macho Busca la ubicación Ahora que no vuelva Que no vuelva a llover, macho A ver Aceptar Acercar Sí, acercarse Hostia, sí que es lenta esta pava, ¿no? O sea, sí que es lenta Lleva ya un rato Investigando el almacén de madera ¿Quieres comerciar? No tengo nada, creo, ¿no? No tengo nada Y me vienes con una pierna de maniquí ¿Para qué vas cargando por el yermo Con una pierna de maniquí? O sea, ¿por qué te la llevas? Si no sirve de una mierda Mira, mira, un madera Esto, esto Mientras lo pueda cargar Me lo llevo Confirma Sí, debería traerme cemento Que no sé si los Estoy cargando con los otros La verdad es que no lo sé A ver ¿Cómo andamos de cemento? Porque... Ah, pues espérate ¿Qué puedo hacer? Puedo... Dale Crear objeto Ven aquí Dale Involucrarse ¿Por qué no? Está en una iglesia No pueden ser malos Verás tú Hola, últimamente no he visto mucha gente por aquí Confirmar Hola, no te sorprende mucho, ¿no? Hace mucho que no engaño a nadie Venga, hasta luego No, pero mientras hablas Voy a aprovechar para alargarme Dale ¡Ay, Daniel! Qué tonto eres, hijo mío Será cabrón ¡Vamos, perrete! ¡Toma ahí! ¡Ahí está! ¡Hostia, el perrete, tú! Está OP El puto perro Me arriesgo a... Es que tiene un cuchillo No tengo nada No me voy a arriesgar Voy a intentar escapar Y si me pilla Pues el perrete Que el perrete vaya por él Me cago en Vamos, perrete ¿Puedo seguir esca... Es que, joder Me da miedo, eh ¿Me da mucho objeto? Botiquín de primer... ¡Ah, mira! Me puedo curar Esto se ha convertido en Final Fantasy Escapar Que sea el perrete El único que luche Bueno, pues vale Me parece bien El perrete al parecer No tiene vida O sea, tiene vida Pero no en... En el este En el panel Me cago en la leche Tengo que llevar armas, macho Tengo que empezar a llevar armas ya Dona Eh, el de ahí Comerciar Sí, sí, sí Vale Es que no tienen una mierda, tío O sea, no tienen nada Que te pides Vale, vale, vale Día 53 Buscar ubicación Venga Y por fin este se pone a trabajar Uy, viene alguien Viene alguien A ver Sí, sí, sí Quiero comerciar ¡Oh! Mira Mira qué bien Esto está Muy chulo Y la cinta americana Es que tenemos un montón, tío Bueno, cinta adhesiva Eh, vale Eh, 46 Si lo vendo a dos Pues le doy una lata Y lo complemento con agua ¡Ish! Me quedo a uno, eh Siempre me queda uno, macho ¿Cuántos tengo de estos? Transistores Tengo Vale, tío Yo creo que tengo bien Sí Espero no arrepentirme Eh, florista A ver, venga Espero que no quiera pelear Así que no soy el único por aquí Pues no Parece que no Para recomprar el mundo Bla, bla, bla Rechazar ¿Qué te pides? Bueno, no estaba mal, eh No tiene malas estadísticas Pero... Fua Casi que no Deberíamos quizá Hacer una transmisión Para reclutar peña Creo que puede venir bien Esto y esto Vale O sea, creo que podría ser Bastar Porque los tíos que nos vienen a... Aquí para comerciar Son bastante Tienen bastante mejores estadísticas Que los que nos encontramos por ahí Igual que los que vienen a comerciar Que tienen muchas mejores cosas Que los que nos encontramos por ahí Vale, majo Que el chaval Lo hace más rápido que tú, eh Así que date prisa Una escopeta, eh Es que escopeta tengo Necesito balas Eso es lo que necesito No es la escopeta La escopeta me da como que igual Ya, paso Vale Eh... Perfecto Pues ahora Podemos hacer Una bombillica aquí Este va a pintar De a... Ay, no tengo... ¡Ay, qué putada! Bueno, estamos traiendo cubos, eh Pero bueno ¿Vienen? ¿Vienen? ¡Sí! Y viene con su fantasma Míralo Con William Vaya Qué lugar tan acogedor Que has creado Sería una pena Que te pasara algo malo ¿Qué te parece Si me das 10 latas de... ¿Eh? O sea, me está... Me está... Me está chantajeando O sea, para protegerlo Que te jodan No me das miedo Fuera de aquí No es de mí que a quien tienes... No es de... No es a mí a quien tienes... ¡Ah! No es a mí a quien debes temer, colega Este refugio es una trampa mortal Podría pasar cualquier cosa ¿Qué? ¿Me vas a romper esto? A ver ¿Me va a romper algo o se va a pitar? Me lo rompe ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Me ha roto esto, eh ¡Ay! Ni siquiera me la ha roto Eres así de triste Tu vida es muy triste, amiga Examine artículos Vale, esto sí Esto me lo llevo Hasta 5 me puedo llevar Y lo demás No Si me hubiese prometido un trato Por 10 latas de comida No sé cuántas tenemos Tenemos 20 Podría incluso haberlo pensado, eh La verdad Si, igual me daba Me hacía un intercambio Como me hizo el cabrón Aquel de las tuberías Que en mala hora se las di, macho Madre mía En mala hora Ay, espera, ¿qué dice? Es dur vivir como lo hacemos Pero la persona que nos visitó hoy Dijo de una buena manera De una buena manera De desestresarse Ah, joderes, vale Uy, estoy medio Medio sobao hoy Enblocarse, venga Ah, es la tipa Vale Hola, viajero Bueno, no es esta Una oportunidad perfecta para ambos Tengo algunas mercancías Que puedes mirar Por si son de tu interés Siempre estoy buscando Un buen negocio A ver qué mierda tienes Lo sabía Puedo detectar a otro comerciante En un segundo Incluso con todo este polvo Ahora he considerado Necesito tener ganancias Se supone que esta tía Es una comerciante Veremos los artículos Que nos ofrece ¡Menuda basura! ¡Menuda mierda! Pero esto, mira Te lo voy a coger ¿Por qué no puedo? Ah, vale, sí puedo Prefiero darle bisagras Porque bisagras tengo un montón Creo ¿O cuerdas? Creo que tengo cuerdas Tengo más Bueno, bisagras Le voy a dar bisagras Vale, muy bien Pero es que tiene Uno de metal Que a mí No me soluciona nada Uno de metal O sea En rara ocasión Me va a solucionar algo Uno de metal Venga, ya estamos listos Podéis darle caña Esto, esto Este también Involucrarse Tengo una congestión Que madre mía Madre mía Vaya, sí que no soy El único por aquí Confirmar Parece que no Lo de siempre Rechazar Dos, 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 dos y dos Madre mía Vaya basura De personaje Vaya basura Es que es como Para cogerle Tío, o sea Es que no merece Para nada la pena Es que no merece Arriesgarse Es que no merece La pena arriesgarse Decir Bueno, igual Tengo suerte Me da unas estadísticas Buenas Una polla Es que es una mierda Nunca te da nada bueno Los que te encuentras Por ahí Rara vez son Mejores De los que llevas Ya Vale Después tú Te vuelves traje Y después Te pones en automático Y listo Buscar ubicación Vale Estos han bebido ¿No? Sí, han bebido un poco Solo Deberían beber otro poco Y saciar por completo La sed Y tú lo mismo Levantate y bebe No va a ser que se ponga Lluvia negra De esta Y nos joda No Mejorar Tubería Aceptar Es que no sé Si gastar las tuberías Ya Por si Vuelve a llover O no No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad Mira, llevo estos tres Que son súper importantes A ver Buscar ubicación Vale Joder Qué pinta más rara Tiene ahora Es esto sin pintar Y esto pintado Madre mía Aceptar Buscar ubicación Joder Lo de buscar ubicación Yo no le veo ningún sentido O sea ¿Por qué no lo buscan siempre? Es tontería Decirle que no Decirle no A buscar ubicación O sea ¿En qué estrategia Puede venir bien? Mira, hay una tubería No está mal Vale ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le pasa algo Le ha salido Le ha salido un tipo Ah, estrés Vale, pues venga Para, para, para Está estresada Vale Y vale Le salió un muñequito raro Por eso decía ¿Qué cojones le pasa a esta mujer? Examinartículos Mira metal Qué bien Esto no tenemos Pero no me cabe Así que le van a dar un poco por ahí Esto sí Esto... Ay, no Vale, tenemos justo ya Esto sí Lana tengo Igual prefiero Tengo 11 de lana, eh Tengo 11 Tengo 18 bombillas Estos son un poco muchas Y 30 Así, así De al cual te lo digo Prefiero llevarme de estas Y completar el El cuadro entero Y así me lo quito de encima Dos de trauma ¿Pero qué has hecho? Hija mía ¿Por qué tienes trauma ahora? No se habrá muerto alguien, ¿no? No, no, no No Vale Acercarse No sé por qué tiene un trauma De repente La otra más dos de trauma La chica esta Deberíamos hacer una estantería de libros, eh Para que se desestresen Comerciar Ah, no quiere Vale Más otros dos de trauma Me cago en Vale, vamos a tener que hacerlo ya Lo de la estantería de libros Vale, no puedo Qué bien Qué bien, oye Estamos teniendo clavos Pero todavía no puedo Ah, puedo hacer una pequeña A lo mejor No me da ni para una pequeña ¿Ocho clavos? ¿En serio? Y la grande me da La grande me consume menos ¿Cómo es eso posible? Estantería para colocar libros Ocho clavos Y diez de madera ¿Y esto? Diez de madera Diez de madera y siete clavos Pero Ah, que eso la despensa José, gilipollas Que no lo estaba leyendo A ver Esto nada, nada Solo está aquí En el nivel Dos Arriba Vale Pues ocho clavos Necesito Pues de momento Hija mía No puedo hacer nada por ti A ver, Rebeca Hola, pasaba por la... Sí, sí, comercial Sí, sí, sí Oh, mira, cables Perfecto Oh, y nylon Oh, y esto No, esto no, esto no Esto sí Y la cuerda ¿Por qué no? 51 Como está lloviendo Te voy a dar todo Mira, y me da cuatro de intercambio Madre mía, qué maravilla Comerciar Sí Aceptar Buscar ubicación Vale Esta tía Esta tía no En la choza ha pasado Ah, en la choza Creo que hemos encontrado una tubería Es Embalse pequeño No, en el embalse ha sido Y esto es un almacén de madera también Pues vaya O sea, en la choza no ha encontrado nada Vaya mierda Buscar ubicación Venga, va Día 54 Esta se nos pira Perfecto La tipa esta sigue con el estrés Supongo que cuando le Cubramos las necesidades Se le pasará Espero Examine artículos Vale, esto me lo llevo Esto de momento no La fúrgola vamos a dejar para más adelante Y la lana Y nada más Aunque parece que es más difícil que en la anterior partida El encontrar estas piezas, eh Aunque esto es un desguace pequeño Los grandes solía haber un montón de cosas Pero No me he encontrado demasiadas, la verdad Vale, aceptar Examine artículos Bueno, esto está mejor Dos clavos Una cuerda Plástico Me voy a traer un hacha mientras me quepa Y... No se estaquean No Vale, pues ya Y ya Vale Aceptar Acercarse No me han visto Escabullirse Uy Tedo sin querer Perdón Le estoy subiendo el trauma ¿Pero por qué? Más dos de trauma O sea, mientras el... Vete a dormir Anda, vete a dormir ¿Le sigue subiendo el trauma? Yo no sé Pero mira, mira, mira Mira el trauma este Le voy a... Le voy a dar algo para... ¿Tenemos algo para eso? Botiquín, antibiótico No, antibióticos no Antidepresivos Tranquilizantes No tengo tranquilizantes Uff Pues como no vengan pronto Estamos jodidos, eh Se nos va a morir Se nos va a morir de pena la tipa Oh, mira la madera Qué rica ¿Cuánta madera tenemos? 23 más 13 Oh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Vale, esto nada Y esto nada Vale Eh... ¿Dónde andan estos? A ver, ¿dónde andáis? ¿Estáis volviendo ya? Que os necesito aquí ya, eh Hostia, no me jodas ¿Qué? Ah, están llegando Están aquí ya Perfecto Míralos Oh Justo a tiempo Joder, el perro, macho El perro lo hace todo solo Perfectísimo, tío Vámonos Percepción Perfecto Muy bien Vale Metemos todo aquí No me cabe ¿Por qué no? Tenemos ya... Ah, tenemos ya... Sabía yo, eh Que tenía uno encima Lo he mirado así muy rápido Y no me he dado cuenta Sí Perfecto, vale Pues lo primero Vamos a hacer la estantería Debería hacer al chico Que es más rápido Pero bueno Me refiero al chaval ¿Qué cojones? Está aquí el chaval Está preparado ya El chaval está preparado No, 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 chaval No te muevas Chaval, 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 chaval Chaval, chaval Dale Se das cabrón Continuar Venga, tío Que tenemos a la madre Que se nos muere Aunque ahora está bastante bien Ya No está en rojo Por lo menos Joder ¡Ah! Qué congestión tengo Beber agua Y leerte un libro Un buen libro Vale, ponte a fregar Anda Ya que estás ahí Uy Que nos está diciendo algo Sí, sí Involúcrate, anda Vale, pues no ha estado mal Hemos traído A ver, a ver Tenemos que hacer recuento De las cosas que hemos traído ahora Rechazar que te pires Bueno, a ver No está del todo mal Pero Casi que no Casi Tiene que ser uno de dos cifras Las estadísticas tienen que estar En las dos cifras Como mínimo Vale, 38 No está mal Buscar ubicación Vale ¿Qué podemos hacer ahora? A ver Crear objeto ¿Qué? Ah, el retrete, ¿verdad? Podemos hacer el retrete de lujo Vale Lo que pasa es que ahora tengo mucha agua Es que ese es el asunto Ahora tenemos bastante agua Por lo que igual me merece más la pena El quitar el tema de la contaminación Y esperar un poco más para hacer esto No sé qué hacer No sé qué hacer Yo creo que sí, ¿eh? Agua tenemos de sobra de momento Y tenemos el retrete eficiente O sea, decente, perdón Que no está mal O sea Yo creo que sí Yo creo que sí Es que me da mucho miedo El que me vuelva a pasar lo mismo Y se me muere alguien Hostia, hay ratas Hay ratas porque estaba lleno de mierda Todo esto Pero el chaval ya está limpiando No pasa nada Vale ¿Más tuberías? Vale Tenemos tres tuberías Solo Pero no está mal No nos podemos quejar Vale ¿Cómo andamos de...? Creo que estamos Vale, sí Hay que añadir combustible Tenemos 50 latas Así que no está mal Vale Y esto vas a mejorar Vale Mira, así nos lo quitamos de encima Y listo Y esto... Esto no, ¿no? A ver Esto está bien Justo ahora se tiene que poner Una tormenta de arena Cuando salgo yo a arreglar Las cosas Y viene un tío Que yo no sé qué querrá Vale, está en ello A ver ¿Tú qué quieres? Gary 9, 8, 11, 9 y 8 Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Pero no De momento no O sea, no puedo Mantener más de tres personas Quitando la familia Algo me persigue Que no me cuentes historias Que todos me contáis lo mismo Espero no arrepentirme Espero no arrepentirme A ver, ¿ves? Ahora puedo hacer más cositas Cableado Vale, venga, sí Dale caña Examinar Oh, un claro Vaya mierda Los claros los podía haber pasado De largo No me di cuenta Mejorar Oh, un interruptor Que me cuentas Un interruptor Me hace falta Y luego goma Vale, pero bueno Ya está Ya está bien, ¿sabes? O sea, ya Tiene dos de contaminación O sea, tiene dos de De protección Lo cual está muy bien Ya Buscar ubicación Devolver traje Eh, vale Tú ponte a arreglar esto Ya que estás ahí Amigo Charles Eh, vale Podemos hacer, creo La otra mochila buena Correcto Pues venga Vamos a darle Mejorar ¿Esto qué? Tubería, nada Eficacia Eficacia Oh, que putada Vale, necesito motores Y ¿Y cuál es lo otro que necesito? Anda, mira balas Pues me llevo las dos Oh, y blueprint Es que me murcié algo De la super suerte Esto ya lo encontré En su momento Joder Lo tengo en la nariz Esto lo encontré En su momento Pero no Se me cerró el juego Se cascó Y no lo guardé O sea, no se guardó Vamos Vale, esto estará 78 Y 79 Está bien, está bien Vale, pues Motores Y el otro que es Lo que necesito Hemos dicho Interruptores Vale Pero los interruptores A ver, un segundo Porque hay Estos que son Interruptores de circuito Que no es lo mismo Y el interruptor Normal Vale, vale, vale Vale, pues Yo creo que Vamos a dejar por aquí El próximo capítulo A lo mejor A lo mejor no Les mandamos A estos dos De expedición otra vez Y con las dos Mochilas grandes Aunque sin Bueno, con armas Les daré algo De No sé No sé lo que tenemos Pero algo les tendré que dar Pero bueno Les enviamos de expedición A por interruptores A por motores Y a por otras cosillas Que ya miraremos Pero de momento Nada más Esto vamos a pintarlo Y lo dejamos pintado Y por lo demás Nada más Lo vamos a dejar por aquí Y me llevo esto Esto Y esto Importante Esto Y esto Vale Y nada más Lo dejamos por aquí Como siempre Para mañana más y mejor Venga chavales Gracias